En estos momentos de incertidumbre e inseguridad, ¿dónde guardás tus valores? Yo te recomiendo Ingot, la empresa privada de alquiler de cajas de seguridad y resguardo de valores más importante de la región. Conocelos en www.ingot.com.ar www.ingot.com.ar Bien, hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes o muy buen mediodía para todo el mundo. Acá está Mazuca hablándoles. Gracias al negrito, al DJ Negrix en Instagram que me puso y nos dio esa cortinita. A ver, súbila un poco, Javier, por favor. Muy linda cortina que nos está identificando. Bueno, ahí con Javier Martínez en la operación técnica. Hola, Javier, ¿cómo andás? Todo bien, muchas gracias por tu trabajo. Con Marina, que recién hacía la presentación de Ingot. Gracias a la gente de Ingot. ¿Cómo andás, Marina? Hola, Macu. ¿Cómo va? Buenas tardes, feliz sábado. Todo muy bien por aquí. 10 grados en la ciudad de Buenos Aires y al fin salió el sol por completo. Qué bueno, sí, está lindo el día. A las sombras es frío. Sí, claro. Pero en el solcito, bueno, tampoco te podés abrigar, pero en el solcito está mejor. Está bueno. El señor Rodrigo. ¿Cómo andás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Macu? Un placer saludarte a vos, a Marina y a todos los oyentes. Bien, Rodrigo. Estás muy enchufado en el día de hoy. Tenés más atribuciones. Estamos hablando con el señor Rodrigo Cataño. Marina del Rivero es nuestra locutora que recién habló. El señor Javier Martínez y Cristian Dátola. Está en todos los detalles comerciales y periodísticos. Está allí atento a nuestro programa. Programa que viene así. Mirá, lo cuenta Rodrigo. ¿Con quién vamos a hablar hoy, Rodrigo? Macu, hoy va a estar Damián Dipache ya en unos minutitos. El analista económico que sacó un libro el miércoles pasado. Mark Kent, embajador de Reino Unido. Qué bueno, Mark Kent. Vamos a hablar de todo con el embajador. Una y media es eso. El embajador. Una y media. Desde el julio de 2016 que está en el país. Primero un gran amigo, Dipache. Después el embajador. Seguimos. ¿Con quién? Con Reba Udino, como siempre, el chef de Rooks. Nuestra columna de gastronomía. ¿Qué más? Claro. Que se suma, bueno, por el lado gastronómico a Leandro Bousada, el chef ejecutivo de Osaka. El chef de Osaka. Hoy vamos a hablar con el chef de Osaka. Un ex La Cabrera. Fíjate vos, pasó de la carne al sushi. Pero ahora vamos a hablar un poquito con él. ¿Quién más? Pues Horacio Alonso de Osdepim. Claro, el presidente de Osdepim. Está haciendo un trabajo Osdepim social, aparte de un trabajo clave y elemental en salud. Está haciendo un trabajo social muy interesante. Así que lo vamos a escuchar al presidente hoy de Osdepim. Sí, muy activo en redes sociales. Horacio Alonso. Muy activo Horacio. Sí, se lo vamos a... Hoy tenemos gente muy activa en redes sociales. El embajador es tremendo en redes sociales. Es verdad. Y después tenemos también a Bárbara Abadi, la psicóloga e hija de José Abadi. Exacto. Bárbara, el año pasado, en 2019, hacía una columna en mi programa de Radio con Voz. Así que la conozco mucho. Es una amiga. Pero aparte es maravillosa como psicóloga. Así que tenemos esa inmensa suerte que hoy la tengamos. Y vamos a hablar de los temas que nos preocupan a todos. Este encierro, este encierro que continúa, la enfermedad. Todo lo que significa estar dentro de una casa para los que estamos solos, para los que están acompañados, para los que están muy bien en su matrimonio, pero también para los que están muy mal. Así que hoy vamos a hablar de todo eso que ya lleva en la Argentina ciento y pico de días todos adentro, ¿no? Así es, Macu. Y cerramos con Alejandro Alfie, periodista de Clarín. Bueno, licenciado en Comunicación en la UBA. Sí. Alejandro, uno de los tipos que más sabe de medios, aparte. Hoy vamos a hablar, ahí me tiró dos temas para hablar. Uno es el tema todo este de la AFI, de las escuchas telefónicas, de todo el espionaje. Que hay que decir ahí que el juez de esa causa tiene coronavirus. Cada vez más gente, lamentablemente, está contrayendo coronavirus. Por eso hay que estar cada vez más atento. Ahí después Marina nos va a hablar un poquitito y nos va a dar las coordenadas como para manejarnos en Capital Federal, porque cambiaron en las semanas ya hace varios días, ¿no? A partir del pasado. Sí. Luego vamos a ampliar la info. Correcto, correcto. Bueno, y nuestros auspiciantes, muchas gracias. Es muy difícil auspiciar hoy porque nadie pide plata. Así que agradecemos a Casablanca, a Bagó, a Hells, a Sushi Club, a Ingot, a E-Central Market, allá en Puerto Madero, a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a Osdepin. Todos, a Bagó, lo dije, sí. Sí. Todas empresas muy importantes y también muchas otras que están también en el programa. Así que a todos ellos les tenemos que decir muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias. Cuando esté Damián, me avisan porque está allá. Ah, está Damián. Hola Damián Dipache. Buenas tardes. ¿Cómo va, Macu, querido? Mandaste un menú a la carta con código QR. Impresionante, ¿eh? ¿Por qué? Y una venta de todo. Me vendiste el programa. Yo me quedo escuchado. ¿Viste? Aparte lo hizo Rodrigo. Lo pusimos a laburar a Rodrigo, nuestro productor. A mí me encanta que los productores hablen. Me fascina. Y hay muchos productores que por ahí no lo quieren hacer. Lo que pasa es que en el caso de Rodrigo, también es periodista deportivo y es periodista. O sea, le interesa a parte de ser productor. Está buenísimo porque tiene el contenido bien a vivo de lo que va a venir. El productor siempre sabe lo que va a venir. Correcto. Es clave para ser conductor, eso siempre lo digo, para hablar en un programa de radio o de televisión, ser el productor también. Y si no sos el productor principal, ser productor. Porque en el pensar en las notas y después en el... ¡Va! ¡Va! ¡Gracias! 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 Ah, mirá vos, mirá vos. Bueno, ahora lo vamos a retomar. Vamos con nuestros auspiciantes, hacemos la tanda porque después a la una y media vamos a hablar con el embajador de Gran Bretaña mientras recuperamos la comunicación con Damián Dipache. Marina. Hola, Macu, sí, perfecto. Vamos entonces primero a quienes nos auspician a los PNT. La obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor Osdepim, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas del día mediante videollamada. Ahora, súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales. Osdepim, te estamos cuidando. Muy bien, seguimos después, seguimos después. Bueno, perfecto. ¿Está Damián en línea? Seguimos después porque está Damián en línea, gracias. Adelante. Seguimos con nuestros auspiciantes después. Damián, ¿estás escuchándome? Ahora sí, ahora sí. Osdepim es mi obra social de cabecera, así que yo también te la vendo yo. Qué bueno, qué bueno, me alegro. Bueno, a ver, no quiero quitar más tiempo. ¿Cómo te fue en la presentación del libro? ¿Este qué número de libro es para vos? Cuarto, cuarto libro. Se llama Economía de a pie, un paseo por la economía que le interesa a la gente. Y es prepandemia, pandemia, pospandemia. Y la realidad es que fue raro, Macu, porque yo tenía sala en la Feria Internacional del Libro. Esta presentación se hizo por canal de YouTube de Udeba y me sorprendió, 330 personas en sala mirando esta presentación. Y la realidad es que muy, muy, pero muy contento. Es el libro que creo que la gente hoy está más que necesitando porque se hablaba del bolsillo en un momento de mucha complejidad para el bolsillo de los argentinos. ¿Cómo se llama el libro? ¿Y qué? A ver, ¿lo escribís solo? ¿Estás con alguna otra persona? ¿Cómo es? No, el libro lo escribí yo, pero sí tiene prólogo de Claudito Suchovicki, que es lo de desconocer, lo de conocer también la gente. Un amigo, un amigo, muy amigo mío. Y es por la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Está ya disponible en la plataforma de Udeba, en la plataforma de la editorial de Buenos Aires. Buscás economía a pie. Y si vas a cupón de descuento, pones contraseña, conferencia, economía, y tienen 20% de descuento para conseguirlo por esta semana, que es por lanzamiento, ¿no? Perfecto. Bueno, así que ya saben. Te felicito, Damián, por eso. Vamos un poquito a la economía. Ayer en mi Instagram Lib, que te invito a que lo veas, estoy haciendo entrevistas a las 18 horas. Hoy está Ana Rosenfeld. Hablé con, y te digo que es un fenómeno, escuchá las cifras. Hablé con Javier Milei, de 18 a 19.45, más o menos. Lo vieron en vivo 11.125 personas. ¿Escuchaste el vivo que hizo? Lo siguen 300.000 personas. ¿Perdón? Mirá, Javier tiene muchísimos seguidores. Yo me hablo muy seguido con Javier. Y los vivos de Javier son muy, pero muy buenos. De hecho, el jueves pasado le comenté un vivo que le hizo al exministro de Economía, Domingo Felipe Caballo, muy bueno. Muy bueno. Sí, totalmente. Bueno, ¿cómo está esto? Porque viene cada vez más complicado, ¿no? Es decir, para la gente que nos está escuchando, ¿cómo sigue esta economía? Porque, viste, sigue eso de la salud o la economía. Todos queremos estar sanos y que la economía mejore, pero estamos en un momento muy complicado. Danos tu visión y un poquito tu panorama, Damián. Estamos en una situación con un cuadro de la microeconomía muy delicado, caída de la actividad económica profunda. Los datos del INDEC mostraron caída superior al 20% en mayo, pero en junio va a desacelerar, pero vamos a tener caída profunda. Y quizás lo más preocupante es la caída del ingreso por parte de los argentinos. Y que igual va a ser el rezago, es decir, cómo va a actuar la economía en los meses siguientes. Porque nosotros pensamos que estamos atravesando el peor momento. Pero después del peor momento, también vienen momentos feos, que es cuando, desgraciadamente, se están produciendo despidos, cierres de comercio. Claro. Prestadores de servicios que ya no pueden continuar con su actividad. Entonces, es una situación muy delicada. El presidente anunció 60 medidas. 60 medidas que es importante que tengan un paraguas macroeconómico muy importante. Cuando hablamos de macroeconomía, estoy hablando de qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con el tipo de cambio, qué va a pasar con la negociación de la deuda, qué va a pasar con la reforma tributaria. Yo creo que 60 medidas que no tengan un plan integral económico, desgraciadamente, no van a permitirle a Argentina tener un crecimiento y desarrollo sostenible. Porque Argentina, después de estas crisis, que esta va a ser la más importante de nuestra historia, puede llegar a tener un rebote de la economía. Porque acá lo importante es desarrollarnos en el tiempo y crecer en forma sostenible. Porque desde 2011 a la fecha fue un cerrucho. Ahora se rompió el cerrucho, ya no corta más, no tiene filo y creo que tocamos fondo. Tremendo lo que el planteo que haces, estamos conversando con Damián Dipache, el planteo que haces del peor panorama histórico de la historia argentina, de la economía de la historia argentina, lo cual es gravísimo, peor que el 2001 inclusive, ¿no? Peor que el 2001, porque el año 2001, muchos dicen, no, bueno, pero el 2001 salimos, en el 2002, 2003, y la realidad es que la caída primero fue del 11% y podríamos llegar a tener caída del 12 al 15%. En aquel momento teníamos inflación de un dígito, hoy tenemos inflación de 40 con progresión de 50 o 60. En aquel momento no teníamos retraso tarifario, teníamos solamente 2 millones de planes sociales que recién arrancaban, hoy tenemos 8.900.000 personas dentro del IFE solamente y tenés 16 millones de asistencia del Estado, y la realidad es que estás en una circunstancia donde además la economía no tiene el stock de capital suficiente como para crecer, ni los incentivos a la inversión como había en aquel momento, se logró tener en aquel momento. Me parece que, por reitero, Argentina, acá va a tocar fondo, todavía no tocó fondo, todavía no vimos el peor escenario, y me parece que la clase política se tiene que dar cuenta que si no es ahora, no es nunca más. Tremendo, tremendo, un panorama muy lamentable, estamos todos en el mismo barco, así que hay que tratar de ayudar. Nos metemos al supermercado, ¿cómo están los precios en el supermercado, Damián? Bueno, tenemos un primero... Perdón, con las despensas o en los almacenes, en donde sea. No, 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 el INDEC informó que las ventas en supermercados crecieron 5,1% en mayo, pero en junio cayeron 4,1%, estos son datos privados que tenemos nosotros. Tenés alimentos, vienen creciendo poco, el orden del 1% promedio, pero tenés algunas categorías que suben bastante. Ejemplo, todo lo que tiene que ver con legumes subió en el mes de junio 10,2%, en el caso de azúcar subió en el orden del 4,4%, o sea, tenés algunas categorías que siguen subiendo fuerte, pero acá el problema es qué va a pasar cuando de alguna manera se reactive lentamente la economía. ¿Por qué? Porque los alimentos, bebidas, artículos de limpieza, cuidado personal, son lo que ya más vienen de demanda y de elástica, los tenemos que comprar independientemente de nuestro nivel de ingreso, podemos bajar de marca, podemos bajar la cantidad, pero todos tenemos que comprarlo. Como la cantidad de peso circulante en el mercado es enorme, aquellos que tengan mayor demanda seguramente van a ir hacia un nivel de precio superior al que estamos viendo ahora y va a ser complicado, porque cuando estamos hablando de esos productos estamos hablando de que caída del ingreso con suba de precio implica más pobreza y más indigencia en nuestro país. Sin ninguna duda, es lamentable el dato, pero esto también va a pasar. Totalmente, totalmente. ¿Y se mantienen los precios, las ofertas esas que se... o esos planes del gobierno y demás, se mantienen por cuánto tiempo más? Hasta fines de agosto tenemos el programa Precios Máximos extendido y después tenemos por un trimestre más Precios Cuidados. Son dos programas de referencia. Yo digo que hay una bolsa de los mandados con 2.000 productos Precios Máximos y 375 Precios Cuidados y después tenés los descuidados, ¿no? Los descuidados siguen teniendo evolución de precio. Lo que tenés como referencia, que tanto en Máximos como Cuidados, tenés primeras marcas y las que evolucionan son las segundas marcas. Si hay una garantía que por el consumidor cierta categoría de producto, una harina la compra a 90, 100 pesos en primera marca y quizás en una segunda la puede conseguir a 70, 75. Quizás la segunda marca ahora tiene más posibilidad de evolucionar en precio que la primera, pero no significa que no siga evolucionando en precio aquellos que accedían a la segunda marca y ahora tienen que acceder a un precio mayor, ¿no? Te digo una cosa, las segundas marcas han ganado un terreno enorme en todo este tiempo, ¿eh? Bueno, y ha llevado, incluso que en este contexto de crisis, no sé si te das cuenta, pero vos sos una persona de medio, que incluso ha caído la pauta de las primeras marcas porque evidentemente cuando uno compra una primera marca, además de comprar calidad, compra todo el paquete de publicidad, comunicación, desarrollo de packaging, diseño, contratación de pauta, etcétera, que bueno, han tenido que reducirlo para poder justamente bajar costo y competirle a esa segunda marca que ganaba Góndola por precio, pero no por comunicación y calidad solamente, ¿no? Totalmente. Y ahí, viste, hay supermercados, cadenas de supermercados, que ya eran líderes sacando marcas de segunda línea, pero marcas de ellas propias, caso del supermercado Día. Ahora vos entras a Jumbo y Jumbo también tiene ya cada vez más productos marca Jumbo. Bueno, Día ya tiene casi más del 40% de su exhibición con marca propia y todo el resto de las cadenas tienden a buscar ese tipo de estrategia y desgraciadamente, esto es real, en muchos casos son pymes fundidas que tienen que sí o sí recaer en esas grandes superficies para recuperar volumen. Pero, ojo, que las condiciones de pago, las condiciones de financiamiento son bastante leoninas para esas pymes, incluso en el actual contexto. No es el elixir, ¿eh? No es el elixir, ¿eh? No es el elixir, ¿eh? Perdón, que también, perdón, se termina la idea, perdón, perdón. No, 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 decía que no es el elixir, no están en el paraíso vendiéndole ese tipo de superficie. ¿Por qué? Porque tienen que vender a muy bajo precio y economía a escala, o sea, le tienen que rendir a la gran superficie porque, en definitiva, necesitan bajo costo para ganar un poquito en el margen, ¿no? No, me imagino, las grandes superficies siempre te pagan a 90 días, no sé a cuántos días, y te ponen donde ellos quieren, y si vos querés un mejor lugar, tenés que pagarlo también, ¿no? Por eso recién te decía, te ponía a los dos extremos, el supermercado Día, que es un supermercado más barato, y Jumbo, que es uno de los supermercados más caros. Entonces, lo que te quiero decir es, las dos puntas están haciendo lo mismo. Ahora bien, ahí tocaste un tema muy interesante que te quiero preguntar, Damián, que es, ¿quiénes le fabrican a las grandes superficies, a Día, a Jumbo, y a los supermercados que puedan hacer esta estrategia? Algunas son las propias grandes empresas que tienen su segunda línea o excedente de producción para fabricarle a estas grandes superficies. Otros son pequeñas pymes que le hacen fazón a estas grandes cadenas. Y otros son, en algunos casos, la propia gran cadena que ya tiene adquirido una pequeña pyme que es dedicada a esto y hoy está vendiendo con su propia marca, con su propia producción. Generalmente es todo tercerizado, no tanto producción independiente. Pero sí, por ejemplo, tenés hoy un canal mayorista muy importante que te diría que pasta seca y todo lo que es enlatado es producción propia. Mirá vos. Damiancito, tirá el chivo de nuevo de ese excelente libro que vamos a leer seguramente en los próximos días y agradecerte por esta charla. Bueno, Economía de a pie, Macu, los invito a leer el libro. Se van a divertir. Un paseo por la economía, desde que nos levantamos en la mañana y tomamos un café con leche. Nos subimos al colectivo o vamos a llevar con los chicos al auto del colegio cuando vuelva. O a la noche nos ponemos para ver TV por streaming y dejamos el celular. En todo momento estuvo presente la economía. Ese paseo es el que los invito a transitar. Y yo digo que hablar de microeconomía o aprender de microeconomía es meterse en miles y miles de bolsillos, que somos todos los ciudadanos, dentro de un gran bolsón muy grande que es la macroeconomía. Que en Argentina, desgraciadamente, tiene sus parches, tiene sus orificios y desgraciadamente perjudican los miles de bolsillos que tenemos los argentinos. De eso hablamos en el libro. Lo encuentran en la plataforma de Udeba, en la editorial de la Universidad de Buenos Aires. 20% de descuento poniendo contraseña Conferencia Economía invitados. Macu, gracias y te quiero mucho. ¡Qué bueno! Pará, pará, qué bueno eso. 20% de descuento. ¿Qué hay que poner? ¿Qué hay que poner? Contraseña Conferencia Economía. Se meten en la plataforma de Udeba, udeba.com.ar, buscan economía a pie y en el cupón de descuento ponen contraseña Conferencia Economía. Extraordinario. Para despedirte, te digo que me escribe acá el productor, el señor Cristian Dátola, dice que estudies mucho porque si no no te contrata más. ¡Qué grande, Cristian! Fue sponsor del señor Somos Pymes. Tiene tarjeta amarilla, después lo vamos a hablar en privado, pero lo quiero mucho a Cristian Dátola. Muy bien, muy bien. Aparte, Cristian es el señor que... Bueno, no, vos sos el señor que me juntó con Cristian, así que te mando un abrazo. Capo a los dos. Los quiero mucho a los dos. Gracias por siempre estar, Macu. Y me alegro que estés en esta barra de tragos a la distancia, ofreciendo menú a la carta con código QR, como me enteré recién cuando arrancaste el programa. No me salgo de la radio. En el éter, sábado a la mañana, sábado a la tarde, con este solcito me quedo escuchando. ¡Qué bueno, qué bueno! Escúchame, ¿en Instagram estás? ¿Cómo estás en Instagram? ¿Estás bien? Arroba Damián Dipase, es mi Instagram, y ahí estoy metiendo contenidos vinculados a la microeconomía permanente, qué podés invertir, qué podés ahorrar, dónde te conviene comprar. Así que también... ¿Vamos a hacer un vivo nosotros dos? Obvio, obvio. En hora de estos días lo hacemos. Dale, dale, dale. ¿Vendamos un vivo nosotros dos? Vamos a hacer un vivo nosotros dos. Por favor. Y no vamos a hablar de fútbol, ¿eh? Porque no quiero vender ese clave. Un abrazo, Damián. Te quiero, Macu. Abrazo. Chao, yo también. Chao, chao. Bueno, ahí está Damián Dipase, que para mí es el periodista especializado en economía que más sabe, el que nos conviene escuchar porque te dice todo cuando entrás al supermercado, los precios, los valores. Es una economía de a pie, creo que así se llama su libro, y me encanta eso. Vamos con la tanda ahora. Javier ya tiene los comerciales de la radio. Y después de la tanda vamos a hablar con el embajador de Gran Bretaña, el señor Mark Kent. Ecomedios.com. AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecoméptics. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo. Por el optimismo. Por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Puedes vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Protegete del coronavirus. Quedate en casa. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Laboratorios Vagó, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad. Son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de Alarmas Monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental, que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Sabor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. La obra social OSDEPIM te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor OSDEPIM, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información, ¿a dónde? OSDEPIM.com.ar o podés seguirlos en las redes sociales. OSDEPIM, te estamos cuidando. Agradecemos, Macu, a Casablanca. Sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguilos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos sus productos en www.casablanca-blanqueria.com.ar Macu, ¿sabías que Cabrales tiene un lindísimo local donde podés encontrar variedad de café, té, productos importados y delicatessen? Pasá a conocerlo en Recoleta, en Arenales 1558. Arenales 1558. Podés comunicarte al 011-481-12284. 481-12284. Porque ellos realizan envío, así que podés hacer tu pedido allí en Cabrales. Y por supuesto, Macu, agradecemos a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi. ¿Todavía no probaste los platos de Sushi Club? No te los pierdas. En julio, Sushi Club sigue ofreciendo sus propuestas de cocina con un 50% de descuento online en delivery. Hoy, ¿qué te presenta Sushi Club? Walk Beater Suite Tempura a base de pollo en tempura, vegetales y arroz y está bañado con salsa agridulce. Descubrí todos sus platos cargados de los mejores sabores de la cocina fusión a precios increíbles. ¿A dónde? Ingresando en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online y allí seleccionás tu local favorito. Y además, acuérdate que es combinable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent. Conoce bases, condiciones y espacios adheridos. En www.sushiclub.com.ar barra beneficios. Porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery. Es salir adentro, pedir delivery en Sushi Club y quedate en casa. Adelante, Macu. Muy bien. Ahí dijiste bien cuando leía Sushi Club. El otro día cuando hablábamos con Tomás Pugliese, que es el gerente general de Sushi Club. Yo le decía Sushi Club y él me decía Sushi Club. Entonces vamos a decirle Sushi Club. Muy bien. Porque en realidad lo marcó el propio Pepe. Pero vos muy bien porque en redes decís. Claro. Que la gente entre en redes. Sushi Club. Exactamente. Bueno. Muy bien. ¿Cómo vienen los runners? Que no estoy saliendo a correr. ¿A partir de qué hora pueden salir? De 18 a 10 de la mañana todos los días. Esto es importante porque se amplió esta semana el horario. Como siempre hablábamos fuera de aire, Macu. Vos que solés salir a correr. De 18 a 10 de la mañana. Y a partir de hoy, desde este fin de semana, abren las peluquerías. Así que son con turno. Podés aprovechar. Si tenías pensado ir a la peluquería. De ahora en adelante los peluqueros al fin les tocó el turno. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue después del 2 de agosto, ¿no? Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Porque está todo cada día más complicado. Pero me alegro mucho por los estilistas, peluqueros, etcétera. Que hace mucho, mucho tiempo ya que no se trabaja. Como muchos otros rubros, ¿no? Y profesiones. Realmente es desesperante la situación. Así que, a ver. Sí, las salidas con los chicos que esta semana es martes, jueves, sábado y domingo. A partir de esta semana entrante, empiezan a ser de manera diaria. Incluso aprovechando también que estamos en vacaciones de invierno para niños y adolescentes. Y cuando hablan de los menores que pueden salir sin horario ahora, porque ya no es más esto de una hora. Pueden salir con un mayor y se considera menores de 0 a 15, ¿no? Para, digo. Interesante esto que acabas de decir. Yo no lo sabía. O sea que los chicos, más allá de salir el fin de semana, ahora pueden hacerlo en vacaciones durante todos los días. Sí, a partir del lunes. Igualmente, esta semana fue el martes, el jueves, hoy sábado y mañana domingo. Y la semana que viene va a ser diario, aprovechando esto de las vacaciones. Pero después del 2 de agosto todavía no lo sabemos. Gracias. Embajador Mark Kent, soy Guillermo Mazuca, Macu Mazuca. Buenas tardes, ¿cómo anda? Gracias, Macu. ¿Todo bien? Sí, son momentos un poco extraños para todos, pero sí, no hay que quejarme. Estoy acá en mi casa, sí, con un jardín muy lindo y así con un día de sol. Qué precioso es el jardín. Aprovecho para, yo le voy a preguntar un poquitito de esa mansión en donde vive, que es la Embajada para los Embajadores, la Casa de los Embajadores Británicos. Ese jardín yo tengo en, ¿cómo se llama?, en LinkedIn, tengo mi foto sacada en ese jardín, porque fui a una, en una ocasión fui invitado por una serie inglesa y me saqué una foto y la puse en LinkedIn. Qué lindo jardín que tiene ese lugar, ¿no? Es fantástico, el mejor jardín que he conocido, ¿no? Es fantástico. Y mucho paz adentro, ¿no? Cuando, por la noche, así, en un sentido de tranquilidad, mismo que está en el corazón de una de las ciudades más grandes del mundo. Sí, totalmente. Aparte está ahí como en esa loma, no se debe escuchar, a pesar que tiene una avenida, la Avenida Libertador, muy cerca. Le escuché decir, embajador, que es una de las embajadas más lindas que tiene Gran Bretaña en el mundo y también que compró una parte, la segunda parte del jardín también la adquirió, no sé en qué año, la embajada para, justamente, ampliar ese jardín. Y usted va de su casa hacia la embajada, va caminando. Exacto. Es decir, un gran ventaje, estos días, ¿no? Que yo he podido quedarme en casa y ir de vez en cuando a la embajada para hacer mis tareas. Y eso fue muy, muy cómodo. Bueno, estamos conversando con el embajador Mark Kent. Una de las cosas que usted, yo le escuché decir a usted, embajador, yo no sé si tutearlo o no tutearlo, porque yo cuando estuve en el embajador... Sí, por supuesto. Te puedo tutear. Bueno, perfecto, Mark. Muchas gracias. Quiero contarle a la gente que estuvo la... Tuvimos el honor de estar ahí conversando con Milo, con Milo Lockett y con Mark. ¿Te acordás? Tomando una cervecita porque ya era el último momento de la tarde. Sí, es un genio, Milo, ¿no? Sí. Estábamos charlando sobre todas sus obras, ¿no? Muy interesante. Sí, sí. Te quiero preguntar, un embajador, cuál es la tarea del embajador. Y te escuché decir, Mark, que al principio no te parecía tan divertido estar trabajando en la diplomacia, pero luego estuviste en Brasil como primer destino, más tarde México, Tailandia, creo, en ese orden. ¿Y qué era lo que no te gustaba al principio y qué es lo que te fue después fascinando y qué hace un embajador? A mí no me gusta mucho el protocolo. Yo creo que pone barreras entre la gente a veces, ¿no? Y la gente no se siente así muy cómodo. Entonces, para mí, lo que me gusta más es tener este contacto, este intercambio con la gente, para escuchar las historias de la gente y ir aprendiendo. Estos últimos meses han sido un poco difícil en términos de contacto, así, cara a cara, pero hemos adaptado, ¿no? Y estamos trabajando mucho con los contactos de reuniones virtuales en este momento. Pero, mismo así, para los diplomáticos, el trabajo hasta ahora ha tenido mucho, mucho contenido, así, personal, ¿no? Para las charlas entre los embajadores o los funcionarios o los contactos con los empresarios, qué sé yo. Y vamos adaptando. Ojalá que después de la cuarentena podamos retomar un poco del trabajo. Pero yo creo que va a costar mucho tiempo antes que todo el mundo esté trabajando en la embajada. Yo creo que muchos de nosotros vamos a seguir trabajando desde casa y vamos a tardar un buen rato antes que podamos hacer estas grandes recepciones que suelen hacer los diplomáticos, las embajadas, ¿no? Claro, totalmente. ¿Estás trabajando vos ahora con la tecnología? ¿Te llevas bien? ¿Estás trabajando desde tu casa? ¿Cruzas a la embajada? ¿Cómo ves un poco el trabajo que has adaptado? Yo, como la mayoría de la gente en la embajada, estoy trabajando desde casa por lo general, pero a veces me voy a la embajada para ver algunas cosas. Pero, por lo general, el equipo de la embajada está trabajando desde casa. Estamos haciendo teletrabajo. Igual como muchas, muchas embajadas, yo creo que es la manera para cuidarnos y cuidar a toda la gente. Y también está funcionando, está funcionando bastante bien. Todas las semanas rellenemos así virtualmente, charlamos las actividades, qué vamos a hacer. Por supuesto, desde que empezó la pandemia, nuestro trabajo cotidiano ha cambiado bastante. Por ejemplo, los primeros dos meses estábamos, como la mayoría de las embajadas acá, todos trabajando para localizar los turistas varados y para ayudarles a regresar a casa. Y esto llevó así siete días a la semana durante dos meses. Pero ahora la gran mayoría están en casa y ahora nosotros estamos trabajando en otras áreas que por lo general tienen un vínculo con la pandemia. Por ejemplo, la colaboración para la búsqueda de una vacuna. Estamos trabajando con las empresas, coordinando. Y también trabajando sobre el futuro, qué va a pasar después de la pandemia. Y todavía vamos a tener un gran desafío que es el cambio climático. Y el año que viene vamos a tener la cumbre sobre el cambio climático en Glasgow, en Escocia. Estamos trabajando para proponer otros modelos de crecimiento, crecimiento sostenible, crecimiento verde. Cómo vamos a proteger nuestro medio ambiente en el futuro y al mismo tiempo cómo vamos a proteger los empleos. Eso va a ser un desafío muy importante para todos los países porque el impacto económico de la pandemia ha sido muy fuerte en todos los países. Totalmente. Ha sido un impacto mundial, ¿no? Sí. Un impacto realmente mundial. Te quería consultar. Sos el embajador en la Argentina que ha cambiado un poco la modalidad del contacto con la gente. Manejas las redes sociales excelentemente bien. Sos un tuitero espectacular y tenés mucha gente que te sigue. Ahora entraste y ya tenés 8.000, 9.000 seguidores. Digo ahora, entre comillas, pero no lo sé en Instagram cuánto hace que estás. Pero vos le has dado una importancia y un uso y una utilidad a las redes sociales muy importantes. Basás un poco también en la comunicación. Esa es clave también para vos, ¿no? A título personal y también diplomático. Sí, tenemos que adaptarnos con los tiempos, ¿no? Cuando yo empecé mi carrera hace más de 30 años no tuvimos ni correo electrónico, ni computadora, ni, por supuesto, ni las redes sociales. Yo diría que las redes sociales han sido uno de los cambios más importantes en los últimos 10, 15 años. Porque eso ha permitido la gente tener un contacto directo con funcionarios públicos, políticos, lo que sea. Un contacto globalizado también, ¿no? Podemos tener un contacto instantáneo con gente en otros países. Y eso hace que la gente tenga una expectativa de participación, más bien, en las redes. Uno quiere tener una experiencia agradable, intercambiar con las personas. No solamente leer o escuchar, pero también dar su propia opinión, contar sus propias historias. Es algo muy interesante y da muchas posibilidades. Por supuesto, tenemos que cuidar un poco, sobre todo en un momento de pandemia, cuando hay mucho estrés, muchas emociones, ¿no? Pero siempre tenemos que intentar ir para el lado bueno de las emociones, promover el entendimiento mutuo, la colaboración, la paz, un poco, la tranquilidad, sobre todo en esos momentos. Claro. Te escuché decir algo que me pareció genial, que es que en el trato de las embajadas y en el trato diplomático no debe haber ni ganadores ni perdedores. Es todo como un diálogo, como una que me pareció muy buena y que, digamos, en la política uno por ahí pretende ganar. En la diplomacia, ¿cómo es? ¿Nos explicás un poquito ese trato diplomático y ese trato, ese comercio que se hace también entre la diplomacia? ¿Cómo se gestiona? Sí, es algo interesante. Yo diría que en cualquier relación entre dos países vamos a tener puntos de diferencia, vamos a tener puntos en común. Tenemos que reconocer los puntos de diferencia siempre con respecto y lo que podemos cambiar, buscamos una manera de cambiar, de solucionar los problemas. Lo que no podemos cambiar hay que aceptar, dejar al lado. Y también es un poco lo que yo estaba hablando sobre las negociaciones. Si yo hago una negociación y salgo me sintiendo un perdedor, esta relación no va a ser duradera. Por eso que las relaciones que tienen éxito, siempre los dos lados tienen que salir pensando que están mejor después de negociar que antes. Que dice que negociar lleva ventajas, ¿no? Y así es que se va construyendo puentes y se va construyendo confianza mutua. Porque una vez que no tenemos confianza mutua, es más difícil llevar adelante una relación. ¿Cómo fue tu reacción cuando te dijeron que vas de embajador a Buenos Aires, en la Argentina, teniendo en cuenta la guerra que habíamos tenido con ustedes, con Gran Bretaña? Y bueno, y sintiendo que ese es un tema muy álgido y que lo cubre un paraguas. Es decir, excepto ese tema, estamos en relaciones excelentes con Gran Bretaña. ¿Cómo fue ese gran desafío en tu carrera, Marc? Bueno, yo me puse como voluntario. Venía acá. Había una licitación, yo puse mi candidatura y tuve la suerte de que me... Qué bueno, ah, mirá. Sí, sí. Y yo creo que es algo, es un país fantástico, ¿no? En toda la cantidad de lugares turísticos, la variedad del país, la gente, la calidez de la gente. Y hay que enfocarnos en dónde podemos hacer progreso, dónde podemos colaborar, comercio, inversión. Y también separar los diferencias políticos de lo humanitario. Eso fue una decisión que hice bastante temprano en mi gestión. Y tuvimos la suerte de que hemos hecho bastantes logros en términos de colaboración humanitaria, que fue algo, yo creo que, que estaba muy importante para la relación bilateral. Sí, totalmente. Te referís al cementerio de Darwin, a los viajes de los excombatientes, y a ese trato que vos tenés casi habitual con combatientes de Malvinas, junto con Eduardo Ernequian y demás, ¿no? Hay todo un trabajo que han hecho ustedes muy interesante y muy bueno. Tal cual, tal cual con Eduardo, con Beret Zateranos, con la comisión de caídos, de los familiares de los caídos, con la Cruz Roja, con los propios isleños. Eso fue algo muy importante que todo el mundo, que todo el mundo tiene sus posiciones distintas, ¿no? Pero todo el mundo colaboró como equipo para lograr este proyecto humanitario. Queremos seguir en este camino, Marco. Claro, claro. ¿Cómo seguís el tema de la pandemia en Gran Bretaña? Ustedes tuvieron a Johnson, que estuvo internado. ¿Y cómo te preocupa tu familia? No sé si está acá, tus dos hijos no. Sé que están en Gran Bretaña, no sé si tu mujer está aquí con vos o no. ¿Tenés tu madre? Contanos un poco todo ese seguimiento familiar e institucional que haces del coronavirus en el mundo y en Gran Bretaña. Sí, sí, sí. En términos personales, siempre hay un poco de preocupación, porque uno está muy lejos de su país, ¿no? Y sobre todo porque el ciclo de la pandemia fue diferente. Quiere decir que llegó allá con dos meses de antecedencia de acá. Claro. Y entonces uno se ve la situación empeorando, como en todos los países europeos, ¿no? Y ha tocado fuerte. Gracias. Fue importante que no se desbordó el sistema médico, pero uno se siente un poco de angustia porque los hijos están allá. Claro. Mi madre está allá y se quebró la pierna, está en el hospital. La última vez que hablé con ella, hace unos días, estaba muy a gusto porque estaban siendo cuidados muy bien. Pero eso hace parte de la vida diplomática. Uno hay que aceptar eso, que a veces uno no puede estar con la familia por razones profesionales o por razones de que simplemente no había vuelos. En todo el mundo han parado mucho los vuelos. En términos profesionales, hemos seguido con preocupación la situación en toda la Europa. Ahora estamos saliendo de los países de Europa de la pandemia y vamos aprendiendo todos los días. Y en el Reino Unido han hecho bastante progreso, en la Universidad de Oxford, AstraZeneca, en la búsqueda para una vacuna. Porque sin una vacuna no vamos a salir en ningún país del mundo porque vamos a tener rebrotes. Hemos hecho bastante en términos de promover la colaboración, en términos de recordación de fondos para una vacuna entre los varios países. Tuvimos una reunión el mes pasado donde recordaron casi 9 mil millones de dólares para las vacunas. Y lo importante es que colaboramos entre todos los países para que esta vacuna, cuando viene, ojalá, que podamos tener acceso a todos los países y a todas las partes de la población, sobre todo los más vulnerables. Y eso va a ser importante. El papel de la Organización Mundial de Salud en este terreno también es central. Totalmente. A ver, según tengo entendido, un embajador en destino está a los sumos 5 años. Vos llevas ya casi 3 o 3 y pico. Y has hecho, has edificado todo con tu gran personalidad, con tu carisma. Has edificado toda una gran cantidad de... Bueno, has hecho un trabajo formidable en la embajada, pero aparte has hecho muchos amigos y vas creando un clima muy familiar, tanto con la gente que trabajás como con la gente que te vas encontrando. ¿Cómo es ese trabajo cuando vas a un nuevo lugar? Porque tenés que empezar todo de nuevo. Porque en Argentina, ¿cuánto te puede quedar? ¿Un año y medio, suponete más? Un año. Por lo general, nosotros quedamos 3 o 4 años en un lugar. Yo ya llevo 4 y estoy en mi... Yo pedí una progresión, entonces estoy en mi último año. Y sí, es en este último año cuando uno se da cuenta que no vas a estar acá toda tu vida. Es un poco nuestra vida, ¿no? Llegando a un lugar y después hay que salir al final. Y es interesante porque es un... Tenemos varias fases. Cuando uno llega a un país, es muy importante escuchar, hacer muchas preguntas, intentar entender cómo es el país, cómo es la cultura, cómo son la gente, cuáles son las costumbres. Y para mí fue una gran diferencia entre Tailandia y Argentina, porque los costumbres son muy diferentes. Son dos países hermosos, pero con culturas muy diferentes. Entonces lo más importante es que hay que adaptarse. Hay que adaptarse a la vida así, la vida continuada, y la vida del país donde uno se encuentra. Sé que te gusta viajar mucho y que cuando han venido tus hijos los has llevado, tanto al sur como al norte y todo lo demás. ¿Por qué ese deseo de viajar por Argentina y esas, digamos, de afirmar esa relación también en el trato turístico que tenés? Vos viajas por todos lados. Sí, yo tengo mucho interés en descubrir nuevos lugares. Y también es porque, bueno, yo vivo en Buenos Aires, que es una ciudad fantástica, pero yo vengo del campo, mi familia viene del campo. Y siempre pienso que un país no es solamente la capital, ¿no? Hay que salir y ver las diferencias en el país, en mi propio país. Mucha gente cuando viaja van a Londres y yo les digo, hay que salir un poco en las afueras, ver los otros lugares, ¿no? Porque el ambiente es diferente, igual en cualquier país, ¿no, Marco? Claro. Te hago la última pregunta, Mark. Estamos hablando con Mark Kent, el embajador de Gran Bretaña en la Argentina. ¿Cuáles son los desafíos que quedan entre la relación argentina-Inglaterra para este año que te queda a vos? ¿Cuáles son esas cosas que a vos te están seguramente dándote el interés de hacer las cosas bien antes de irte? Yo creo que la pandemia ha cambiado muchas cosas, ¿no? Y esto va a ser una prioridad en términos de colaboración en el área de ciencia, tecnología y salud. Yo ya mencioné medio ambiente y cambio climático. Es una agenda nueva que vamos tratando. También vamos a seguir colaborando en los desafíos como derechos humanos. Ya colaboramos muy bien en las Naciones Unidas y otros lugares para defender los derechos humanos porque tenemos posiciones muy parecidas. Y también el comercio en inversión. Va a ser un momento muy difícil en todo el mundo porque todo el mundo va a estar buscando inversiones y el intercambio comercial va a ser importante porque naturalmente con la pandemia hemos cerrado las fronteras mucho para proteger en términos de la salud. Pero vamos a tener que ir reabriendo para estimular el comercio que con más comercio, más inversiones, van a traer más empleos y vamos a ir reconstruyendo nuestras economías de esa manera. Yo creo que hay mucho potencial en ese área también entre el Reino Unido y Argentina. Perfecto. Y te hago la última pregunta personal agradeciéndole a Oliver Gala que siempre es tan atento cuando le pedimos charlar con vos. Tomás mates, te gusta más el Malbec que el mate, tengo entendido. ¿Qué cosas de Argentina te vas a llevar y te encantan? Bueno, sí, todo depende del momento. Yo tomo mate de vez en cuando, tomo té, tomo Malbec por la noche, un whisky. Es un poco una mezcla. Lo bueno con este mundo tan interconectado ahora es que si voy al supermercado en el Reino Unido puedo escoger entre cuatro o cinco diferentes tipos de vino argentino. Por lo general, el Malbec es muy popular allá, pero también la calidad de la comida acá, sobre todo la carne, es algo impresionante. Entonces, cuando me voy de este país me van a saltar los asados. No solamente por la comida, pero la compañía también. El asado es algo social. Seguro, seguro. Te vas con... Hiciste muchos amigos y te hago dos preguntas acá. Si hiciste muchos amigos y qué whisky tomás, qué marca de whisky te gusta. Tenemos que escuchar a los ingleses con el tema del whisky también, ¿no? Yo hago mi mejor para promover todas las marcas de whisky, ¿no? Hay siempre que toma en moderación, pero es uno de los productos de exportación más importantes de mi país. Igual como acá, nosotros en el Reino Unido somos el segundo mercado de exportación para los vinos argentinos, después de los Estados Unidos. Entonces, tenemos cosas en común. Sentir el humor, fútbol, rugby, deportes, polo, whisky y Malbec. Y también Mártir está tomando una popularidad en el Reino Unido impresionante. Y después que lo elegías al otro gol, ¿no? El mejor gol de la historia de los mundiales. Marc, te agradezco mucho la charla, te mando un gran abrazo. Muchas gracias, embajador. Bueno, gracias, Marco. Y buen fin de día a vos y a todos los compañeros. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Bueno, un abrazo. Chao, chao. Adiós. Adiós. El embajador, Marc Ken, que cambió un poco la diplomacia, ¿no? Teniendo en cuenta una embajada muy difícil, como es la inglesa en la Argentina, con su personalidad, con su carisma, ha cambiado. Y también con su incursión en redes sociales, ha cambiado y ha direccionado. Y ha sido un ejemplo para otros embajadores para que lo sigan en ese trato con la gente y con las empresas y con todo lo que tiene que ver con lo institucional. Así que, bueno, agradecemos, Oliver. Te agradezco si estás escuchando la entrevista con el embajador. Tenemos comerciales y enseguida volvemos con Rebaudino, nuestra columna de gastronomía. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud Medicina Privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351 con MGN Salud, todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583, RENEM, número 1179-24. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Youtube.com barra Ecomedios 1220 Protegete del coronavirus. Quedate en casa. Ante cualquier duda comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Laboratorios Vagó, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental, que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Bueno, muy bien. Aquí estamos. Ya son las 2 de la tarde. Gracias, Javier. 2 de la tarde, un minuto. Está el interventor Dios de Pymes, el señor Horacio Alonso, en línea, a quien le pido disculpas porque lo estamos haciendo esperar. No sabía que estaba en línea. Horacio, ¿cómo estás? Soy Macu. ¿Qué decís? Hola, Macu. ¿Cómo te va? Un gusto. No tienen por qué pedirme disculpas. Escuché la última parte de la entrevista con el embajador inglés. En verdad, muy interesante y comparto la caracterización que haces yo de él. Mirá qué interesante. Me interesa mucho. Vos sos un político porque, digamos, estar a cargo de la embajada inglesa, nada menos en la Argentina, es un tema, ¿no?, por lo menos muy sensible. ¿Qué opinás, Horacio? Y a priori complejo, ¿no? ¿Cierto? Claro. Porque con toda legitimidad, Argentina reclama la soberanía territorial sobre las Islas Malvinas y las Islas del Atlántico Sur. Ahora eso se está tramitando por la vía diplomática, pero hay ya recomendaciones recurrentes del Comité de Descolonización de Naciones Unidas solicitándole a la Gran Bretaña que abandone su política colonial. Pero no es menos cierto que existe un fuerte intercambio comercial con Inglaterra y, ¿por qué negarlo? Hay vínculos culturales. Exacto. Muy interesante, sí. Y fíjate vos que el embajador Mark Kent ha cambiado un poco la diplomacia, ¿no?, de esta época, de estos años, con sus redes sociales. Hoy decíamos, vos sos muy activo también en redes sociales, y ha cambiado él y ha sido un ejemplo, ¿no?, para otros embajadores, cómo manejarse en Twitter o en Instagram como lo hace Kent. Claro, sí. Además, me animaría a decir que ha sido vanguardista en ese aspecto, porque se supone que la función del embajador debe guardar ciertas formas, ajustarse a determinados protocolos, protocolos, pero por su presencia activa en las redes sociales, como vos manifestabas, lo ha hecho un habitante del común con una política de cercanía con Ciudadano Argentino. Exactamente, exactamente. No, un maestro en ese aspecto. Bueno, y le queda un año, así que ahí estábamos hablando. Bueno, así que un placer, Horacio, que hayas escuchado. Y bueno, el tema, por supuesto, de la soberanía nuestra argentina sobre las Malvinas, ojalá que se resuelva a favor nuestro pronto, muy pronto, ¿no? Ojalá, porque es uno de los pocos enclaves coloniales que hoy queda en el mundo. Exactamente. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu tiempo, tu trabajo? Estás haciendo una tarea magnífica ahí en los de PIM? También estás muy activo y yo creo que, como recién lo acabamos de hablar, es sumamente importante ahora estar en redes sociales, pero veo que aparte del excelente servicio que tiene los de PIM en materia de salud, también están trabajando mucho socialmente, un tema que a vos te interesa mucho. Te agradezco, en primer término, el calificativo, por considerar excelente la tarea que estamos haciendo. Como mínimo, y sin pretender ser autorreferencial, diría que es óptima. Hay datos de la realidad que indican que en cinco meses hemos saneado la administración y optimizado la prestación de servicios. Hemos incorporado, antes de que sean leyes de la nación, la receta digital y la telemedicina. Tenemos un vínculo muy directo con nuestros beneficiarios a través de las redes sociales, precisamente. Y como efector de salud y a partir del compromiso social-empresarial en una situación de excepción, no podemos estar al margen de una actitud solidaria con los sectores más vulnerables. Por eso contribuimos con hospitales públicos, con municipalidades, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, inclusive con el de la ciudad, con elementos de protección frente a esta pandemia mundial. Y con mercadería equilibrada de nutrientes para que esta crisis alimentaria mitigue la situación de los que la padecen. Totalmente. Horacio, si te preguntan, suponete que yo te lo pregunto ahora, ¿qué es Osdepim? ¿A quién representa? ¿A cuánta gente tiene como asociada? ¿Qué nos contás de Osdepim? Osdepim es una de las obras sociales más grandes de la Argentina, que tiene asociados en toda la geografía nacional, más de 400.000 beneficiarios, y su universo de asociados es variopinto. Se encontrará con monotributistas sociales, con monotributistas, con trabajadores registrados que apelan a la regulación de la obra social, obviamente con comerciantes y empresarios pymes. Claro, claro. Teniendo en cuenta un año muy distinto a otros años, recién le preguntaba a Marquén yo cómo sigue la agenda de las relaciones Argentina-Inglaterra, y él dijo que van a cambiar y todo va a cambiar, ¿no? O sea, ahora hay otra agenda a nivel mundial en relaciones y mucho que ver con, todo que ver con la pandemia, digamos. ¿Cómo sigue el año y cómo está el trabajo de ustedes? ¿Cómo se han adaptado a este trabajo que también tiene mucho que ver ahora con la parte digital y todo lo demás, además de la atención obviamente médica en todos los institutos y los lugares que está Osdepim? Bueno, nosotros tuvimos que adecuarnos al protocolo que surgió de la Superintendencia de Salud, a resoluciones del Ministerio de Trabajo y obviamente al decreto presidencial vinculado al distanciamiento obligatorio y social. debo confesarte que no se ha resentido porque es muy eficiente el trabajo en domicilio que se está realizando. Aprovecho la oportunidad para valorar la actitud de los que trabajan en la obra social, a todos los trabajadores y de excepción. Y no se ha resentido, reitero, la capacidad prestacional y obviamente que articulamos con el sector público, también con el resto de las obras sociales de dirección, porque esta pandemia ha generado un daño que merece trabajar en línea con todos los efectores. Totalmente. Totalmente. ¿Y cuántos médicos tiene Osdepim en todo el país, Horacio? En verdad que me haces una pregunta difícil de responder. Pero deben ser muchos, ¿no? Porque para que no lo tengas en la mente debe ser un montón. Porque no puedo cuantificarlos, porque desconozco la cantidad de profesionales que trabajan en las distintas clínicas y sanatorias con las que nosotros tenemos convenio. Bueno, pero tenemos convenio con centros asistenciales de alta calidad, tanto por la capacidad profesional como su nivel de hotelería. Claro, totalmente. Mientras tanto... Y hemos... Subrimos todas las patologías y ahora hemos incorporado algo novedoso, el servicio de prevención de adicciones y también un servicio vinculado al tema previsional. Ah, muy interesante. Muy interesante. O sea que Osdepim sigue creciendo en 2020, se sigue afirmando como una de las grandes empresas de la salud en la Argentina. Nosotros en esta circunstancia crítica hemos crecido en afiliados y eso es fácil de comprender porque frente a una pandemia de esta característica nadie quiere quedarse sin cobertura médico-asistencial. Exacto. Como no son estableciendo comparaciones con otras obras sociales, ya sean de dirección o premédicas, nuestros planes son competitivos. Frente a esta crisis que ha afectado el salario o la capacidad de compra de aquellos que no trabajan en relación de dependencia, han optado por nuestra obra social. Claro, claro. Horacio Alonso, muchísimas gracias. Si te quedó algo por decir, lo escuchamos con mucha atención, pero si no, te agradezco mucho la atención de esta charla acá en nuestro programa. El agradecido soy yo y quedo a disposición, Macu, cuando vos lo entiendas oportuno y aprovecho la ocasión para saludar a los afiliados de OSDEPIN y al público que te sigue en general. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Horacio. Un placer para mí que estés y sabés que es tu programa y podés llamarme y estar cuando se te ocurra, pero felicitaciones por el trabajo en OSDEPIN. Te mando un abrazo, Horacio. Muchas gracias. Adiós. Bueno, ahí estaba, Horacio Alonso, el interventor de OSDEPIN, esa empresa que va creciendo cada día más. ¿Tenemos comerciales? Vamos con comerciales, Marina, y después vamos a hablar con el señor Bousada, entiendo. En estos momentos de incertidumbre e inseguridad, ¿dónde guardas tus valores? Yo te recomiendo INGOT, la empresa privada de alquiler de cajas de seguridad y resguardo de valores más importantes de la región. Conocelos en www.ingot.com.ar. www.ingot.com.ar. Macu, presentamos las nuevas cápsulas de café Cabrales en sus cuatro variedades, Expreso, Lungo, Capuchino y Cortado. Encontralas en tu comercio más cercano y también, por supuesto, en www.tienda.cabrales.com. La obra social OSDEPIN te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor OSDEPIN, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información, podés ingresar en osdepin.com.ar o seguirlos en las redes sociales. OSDEPIN, te estamos cuidando. Sábanas acolchados, frazadas, Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram, en casablanca.oficial o podés mirar todos sus productos en www.casablanca.com.ar Y como todas las semanas, Macu, agradecemos a Sushi Club que nos acompaña con el mejor sushi. ¿Todavía no probaste los platos de Sushi Club? No te lo pierdas ahora, en julio. Sushi Club te ofrece sus propuestas de cocina con un 50% de descuento en el delivery. El descuento es online. Hoy te presenta Walk Bittersweet Tempura a base de pollo en tempura, vegetales y arroz, y está bañado con salsa agridulce. Descubrí todos sus platos cargados de los mejores sabores de la cocina fusión a precios increíbles. ¿A dónde podés ingresar? www.sushiclub.com.ar barra pedidos online y allí seleccionás tu local favorito. Y acordate que es combinable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent. Porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery. Es salir adentro, pedir delivery en Sushi Club y quedate en casa. Adelante, Macu. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marina. Bueno, ahí le estoy avisando a Rebaudino que lo estamos llamando. ¿Qué pasa con Rebaudino? Está trabajando mucho nuestro chef. Pero lo tenemos a Leandro Bousada en línea, que es un amigo, ex hombre fuerte de La Cabrera, y ahora cambió y se fue. Es el chef ejecutivo. Volvió, en realidad, a Osaka, uno de los grandes restaurantes de Buenos Aires. Lo tengo en línea. Leandro, ¿cómo andás? Hola, Macu. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, tranquilo. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, también sos profesor, ¿no?, de gastronomía, ¿no? Eh, no, no. Ah. Me encantaría igual, ¿eh? No, pero espera, ¿y no estás en la escuela de Rodríguez Peña y Santa Fe o fuiste a dar una charla? Alguien que está estudiando ahí el año pasado me dijo que habías pasado. Pero bueno, por ahí me equivoqué, pero no. No, el año pasado puede ser, di una charla ahí en el ápice, en el sindicato de piseros y eso, pero igual me encantaría, Macu, si consigo una changuita ahí me gustaría. ¿Es difícil enseñar a cocinar? ¿Es difícil enseñar a cocinar? No, me parece que es mucho más difícil transmitir la pasión que uno siente por la profesión, pero me parece que es en cualquier rubro igual. Claro, claro. ¿Cómo viene tu historia con la...? Después vamos a lo de Osaka. Yo pasé por La Cabrera también y te mencioné ahí, era su nombre clave. Ahora vamos a hablar de eso. Pero, ¿cómo nació un poco todo el tema tuyo con el trabajo y con el estudio y con tu aprendizaje de la gastronomía? No, yo cuando terminé en la secundaria tenía como una especie de legado familiar, o yo pensé que tenía un legado familiar que tenía que estudiar alguna carrera universitaria y me metí a estudiar abogacía. Y duré nada, duré creo que un cuatrimestre y me di cuenta, entré como en una crisis y me di cuenta que no quería hacer eso, que yo quería ser cocinero, pero había como una especie de que no me animaba a decirle a mis padres y todo eso. ¿Tu papá es abogado o no? No, no, mi papá es odontólogo y mi mamá es psicóloga. Ajá. Y nada, estaba haciendo terapia y lo empecé a trabajar ahí hasta que un día me decidí, se lo dije y empecé a estudiar cocina y estoy acá. ¿Y dónde estudiaste? Yo estudié en el IAG, en el Instituto Argentino de Gastronomía. Me recibí, después me fui a hacer un par de pasantías afuera, volví, estudié para Sommelier en el Centro Argentino de Vinos Espirituosas y después nada, iba trabajando, haciendo algunos cursos y demás. El otro día, yo sé que vos ves los Instagram Libs que estoy haciendo, el otro día hablábamos con Troca sobre qué importancia que ha ganado la gastronomía argentina con escuelas argentinas, ¿no? Tenemos a Mauro Colagreco que estudió acá en la Argentina, en Gato Dumas, ¿no? Es decir, la importancia del aprendizaje de la cocina en la Argentina, la gente que está dando las clases y ustedes que han salido que son muy buenos chefs o cocineros para Argentina y para el mundo. Sí, a ver, igualmente ahora, poné, estudiar cocina se ha vuelto una carrera bastante cara, no es tan accesible por ahí como era en mi época y también ahí habría que ver un poquito el tema de la educación gastronómica dentro del país porque en estas escuelas que son muy buenas te enseñan una gastronomía la cual el 95% de los locales no la tiene, ¿no? Un nivel de higiene de pulcritud que es como que salís del colegio y entrás a una cocina y te das cuenta que no aprendiste nada. Entonces, digo, la escuela de cocina debería ser también un poco más, te debería enseñar la otra cara de lo que es la gastronomía, que no todo es Europa, no todo es Hotel Cinco Estrellas, no todo es Estrella Michelin y demás, que hay cosas mucho más terrenales que es de este país. Claro, no, me imagino, me imagino, me imagino, por supuesto, pero bueno, este, la calidad de los, de los cocineros en Argentina y la trascendencia que han tenido, me voy a referir desde Gato Dumas en adelante, ¿no? O sea, ahora un Francis Malman que está en su gran madurez como cocinero y como empresario y pasando por todos, ¿no? Acabo de mencionar a Troca y hay muchísimos, ¿no? Que son, que son importantes y que aparte han hecho... Bueno, Martín es uno, Rebaudino es uno. Martín Rebaudino a quien estamos llamando en este momento, un genio, genio, y aparte una sencillez, Martín es de esos tipos que yo digo, ¿cómo puedo, yo, cómo me puede tratar tan bien un tipo que es una estrella de la cocina y decir, che, no, viste, una generosidad, una amabilidad que no se puede creer? Sí, sí, sí. Bueno, tampoco es por ten, así que también lo ayuda. No, tiene una personalidad divina, mismo con la Greco, el otro día yo lo invité a hacer un Instagram y me dejó un mensaje, me dijo, estaba medio explotado de tiempo, pero bueno, pero que en cualquier momento lo hacemos. ¿Cuáles son tus influencias? ¿Quiénes son los cocineros que a vos te gustan? Mira, la realidad que también con el tiempo como que, no es que los vas cambiando, pero como que vas viendo nuevas, nuevas figuras. Yo siempre traté de ver más que adentro, afuera. De adentro, obviamente, Francis, me parece que de la parte romántica y filosófica de la gastronomía a mí me fascina y de afuera me parece que obviamente Mauro no es muy válido lo que hizo en otro país siendo argentino. Después hay algunas cuestiones de él, de cómo se maneja quizás marquetineramente que uno las puede charlar, discutir o no. Pero a mí me parece que yo siempre vi todo lo que es la cocina. O sea, yo nací con lo que era nivel cuisine, que era la cocina francesa y después la explosión mía de cocina por edad y justamente por explosión en el mundo fue todo lo que es la comida, la cocina española con Ferran Adria a la cabeza y bueno, Martín Berazate y Santi Santamaría que queda Costa. Yo voy más por esos lados. Claro, ahí se formó como es que tiene este que no, pasó por ahí, no sé si se formó pero Liporace, ¿no? Que estuvo en España. Sí, Dante estuvo en el Bully y todo. Claro, exactamente. El otro día hablábamos con Troca en mi Instagram sobre un poco cómo quedó media retrasada ahora en la Argentina la cocina francesa, ¿no? Como dijiste vos, la sobrepasó otro tipo de cocina e inclusive una cocina más autóctona como es la Argentina. Sí, igualmente, a ver, o sea, por ahí no está tan en boga la cocina francesa pero si vos empezás a ver recetas o ves cuando entras a cualquier cocina la base termina siendo mucho de cocina francesa. Quizás ahora esté un poco más a jornada, hay muchos más productos asiáticos y está más de moda esas cocinas por momentos pero me parece que la esencia, digo, cualquier cocinero creo que empezó a aprender aprendió cocina con la cocina francesa y eso es innegable y la pulcritud que tiene una salsa francesa no la tiene ninguna otra no la tiene ninguna otra salsa que yo haya visto la elegancia la fineza que tiene la cocina francesa es hermosa. Estamos hablando con Leandro Bousada el chef ejecutivo de Osaka volviste a Osaka, ¿no? ¿Qué tenés para contarnos de ese exclusivo restaurante y de esa cocina que tiene, ¿no? de ese tan rico lugar? Volví, soy el primer cocinero o el primer chef ejecutivo de la franquicia que no es peruano cosa que es un desafío bastante divertido ¡Felicitaciones! porque bueno, Osaka para el que no conoce es una franquicia peruana que tiene sede en Lima y bueno, y tiene sucursales en Buenos Aires en San Pablo en Quito en Bogotá en Miami en San Pablo digo, en Asunción y siempre la marca mandaba un un chef ejecutivo de Cocina Caliente y un Itamae que sería como el jefe de la barra de sushi y bueno, yo soy el primero que no es peruano Mirá vos Sí, es un desafío porque obviamente tenés más ojos viéndote pero nada, divertido está lindo la realidad que bueno nos agarró la pandemia claro entonces como que tampoco uno o sea, uno no se puede explayar mucho porque estamos con una carta más acotada estamos en modo delivery digo, la experiencia se se achica bastante se empobrece un poco pero bueno se trata de sobrevivir más que nada Están con delivery y vos estás a cargo como jefe ejecutivo de los dos lugares de Palermo y de Puerto Madero Sí, sí, sí Contanos un poquitito esa esa fusión que hacen entre lo lo japonés y lo peruano y que cuáles son los lo más rico que hay por ahí para elegir de piezas y demás y de platos ahí en Osaka Lo primero como vos bien dijiste Osaka es un restaurante de cocina Nikkei la cocina Nikkei por definición así rápida y sencilla para que entendamos todos es producto peruano con técnica japonesa entonces dicho esto obviamente Perú tiene una gran influencia de Japón tiene también una gran influencia de China por eso también tiene la cocina chifa y demás cuestiones bueno en esto de Perú Japón más o menos la carta de Osaka arranca con toda una parte fría donde tenés los ceviches tenés los tiraditos tenés los nigiris y tenés el rol así que más conocemos el sushi como más más común y ya después el más tradicional y ya después pasás a todo lo que son como una especie de tapas que son como bocaditos este que bueno que ahí básicamente no nuestro mayor fuerte está entre los pescados y mariscos ¿no? donde hay no sé un un langostino salteado con un con una salsa de crema curry y y puerro después hay unos mariscos que se saltean con una manteca japonesa que es una manteca que tiene tobarashi que es una pimienta japonesa ajo confitado jengibre y ya después vas pasando a lo que son platos de fondo que se dice en Perú que son ya más platos para compartir donde donde tenés no sé un lomo balsámico que es un lomo tradicional nuestro pero que tiene una salsa balsámica que está hecha a base de acheto con salsa de soja salsa de ostras un puré de papa pero se le agrega la pasta miso que es un fermentado después tenemos platos de pescado de pescado blanco y de pescado y con salmón que todo o sea cada plato nuestro viene con una salsa y trata de llevarte un poco a una aventura en el paladar diferente muy interesante lo que contás sos un tipo muy dúctil un chef un cocinero muy dúctil me haces acordar a mí que a mí me encanta hablar en el sentido de con un político con un empresario con un deportista con un chico con un modelo qué sé yo a mí me encanta hacer todo tipo de entrevistas y conversar con la gente porque recién te escuchaba con tanta precisión y además venís de una de las grandes parrillas de la Argentina que es la cabrera sí le mandamos un saludo a Gastón a Gastón exacto pero digo venís de carne carne pura y sos ahora el chef ejecutivo de Osaka eso es increíble es como manejar un Formula 1 y ir a manejar un rally también pero como vos decías que a vos te gusta hablar con políticos con modelos con todo esto me parece que eso te nutre como periodista y me parece que a un cocinero lo que más lo nutre es saber técnicas de cocina y digo hoy estoy aprendiendo un montón de lo que es la cocina Nikkei de productos peruanos de productos japoneses de técnicas y antes me pasaba con la carne que la carne digo tenés muchas razas mucha variedad te difiere mucho el pesaje de una media red entonces como que uno se va se va nutriendo y como que va aprendiendo y el día de mañana por ahí me encontrás trabajando en un local de pastas claro obviamente que lo decía como un mérito tuyo es decir como algo muy positivo ¿no? sí digo para algunos es un mérito para mi esposa es como que nunca me quedo quieto en un solo lugar y te da un poco de miedo pero pero yo lo veo como un mérito ¿no? como un poco de totalmente podés jugar de cuatro de dos de seis y siempre con la cita de capitán ¿eh? sí porque en realidad siempre está como ese bichito de querer saber un poquito más y de tratar de elevar un poco la profesión y como ponerte nuevos desafíos ¿no? nuevas metas qué bueno qué bueno ¿cómo es el delivery de Osaka? decinos cómo hace la gente para comunicarse aparte de supongo que debe haber una página pero contanos un poquito sí básicamente en el Instagram de Osaka Buenos Aires está todo lo que es la carta y demás nosotros estamos de lunes a lunes en los dos turnos de 12 a 16 y de 19 a a 23 horas está todo localizado desde el local de Palermo que es en Soler y Fitzroy pero o sea desde el Instagram pueden hacer el pedido por ahí hay un WhatsApp o está el teléfono de línea clásico y trabajamos con las principales apps que trabajan todos y también con delivery propio y si alguien lo quiere venir a buscar obviamente también puede yo respeto todas las las redes sociales y todo lo más pero Instagram ¿cómo está? ¿no? es un avión a chorros no Instagram es te llenan local o te lo vacías claro totalmente porque alguien te pone algo feo en Instagram y tiene mucha más masividad que hoy un medio de comunicación quizás con algunas cosas pero totalmente escúchame Leandro ayer hablé con mi ley en mi Instagram en mi entrevista y nos vieron y lo tengo acá acreditado en mi teléfono 11.125 personas el vivo sí aparte está picante entonces es un personaje que atrae bastante también es picante no no es uno de los grandes de Instagram y hoy estoy con Ana Rosenfeld que también la siguen a Ana la siguen 400.000 personas y a y a mi ley lo siguen 300.000 así que tiene un desafío Ana hoy le decís y se reía un abrazo querido Lea tenés algo más para decir no 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 muchas gracias por llamar un placer saludos y felicitaciones por la Osaka estamos en contacto hasta luego adiós gracias bueno ahí estaba Leandro Pausada el chef ejecutivo de Osaka y tengo en línea a una amiga quien la voy a saludar después voy a ir con la tanda pero es una la licenciada Bárbara Abadi creo que tenemos que decir el número de tu de de tu licencia no sé cómo se le llama hola Bárbara ¿cómo andás? hola Macu ¿cómo te va? ¿todo bien? tenemos que decir el número no de tu matrícula ¿no? no decimos lo decimos por las dudas 41728 matrícula nacional hija del gran José Abadi si no te recibías había problemas ahí en ese hogar ¿eh? ¿cómo andás? ¿todo bien? todo bien por suerte ¿vos? acá estamos bueno cambiando de radio esta es una radio muy interesante es radio de comedios AM1220 que nos están escuchando por todos lados por todo el país y a través de ya yo creo que ya viste a través de la web nos escuchan en todo el mundo ¿no? esto igualó a todas las radios o sea esta radio es igual a Mitre igual a a la Metro igual a Radio con Voz qué sé yo o sea al aire somos todos iguales ahora absolutamente esta democratización a la que ayudan las redes ¿no? interesantísimo sí totalmente tenemos comerciales y después te quiero preguntar Bárbara apelando a tu experiencia ¿qué cambios va a traer esta cuarentena 100 días más de 100 días encerrados? sí ¿cómo reacciona la gente aquellos que están felices porque están llevándose bien con su familia otros que por ahí han tenido problemas o con problemas con su pareja en fin ese es un poco el planteo que te quiero hacer para después de los comerciales ¿puede ser? vale buenísimo comerciales y venimos con la licenciada Bárbara Abadi ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos Santiago una nueva provincia que ya está en crecimiento se han implementado las medidas y decisiones necesarias para asegurar que niños y jóvenes accedan al tiempo y los contenidos educativos necesarios para su formación se ha incrementado en un 54% el presupuesto provincial destinado a educación un vasto plan de infraestructura escolar ha sido puesto en marcha mediante el cual se han edificado nuevos establecimientos educativos denominados prototipos dos y tres aulas y otros de gran envergadura alcanzando ya la construcción mejora y ampliación de 550 escuelas se han creado más de 2.400 nuevos cargos docentes y más de 8.300 nuevas horas cátedras se han abierto nueve escuelas de educación especial 3.500 computadoras han sido entregadas a distintos establecimientos 400 paneles solares han sido instalados en escuelas rurales Gobierno de Santiago del Estero sigamos creciendo gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte protegete del coronavirus quedate en casa ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por whatsapp al 11 50 50 0147 legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires en laboratorios vagó la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro laboratorios vagó ética al servicio de la salud ahora con alarmas comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones Zapper para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con Zapp muy bien ya estamos con Bárbara Abadi y vamos antes con los PNTs que tiene para ya quedar cero kilómetros con nuestros clientes la obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas a través de doctor Osdepim un servicio de alta tecnología podés consultar a tu médico durante las 24 horas mediante videollamada súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información acordate osdepim.com.ar o seguilos en las redes sociales Osdepim te estamos cuidando agradecemos a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi todavía no probaste los platos de Sushi Club no te los pierdas porque durante julio Sushi Club te sigue ofreciendo sus propuestas de cocina con un 50% de descuento online en el delivery podés ingresar en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online y allí seleccionás tu local favorito y acordate que tenés 25% de ahorro con Galicia Eminent porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery es salir adentro pedir delivery en Sushi Club y quedate en casa agradecemos Macu también a Casa Blanca sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguilos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos los productos en www.casablancablanqueria.com.ar y como siempre agradecemos a Health Pizza el local que impuso la pizza neoyorquina en el país con porciones enormes ofrece sabores como peperón y mozzarella ahumada con bacon y pollo con cheddar y barbacoa entre otros sabores este mes Macu presentan una super promo por 250 pesos dos slices de pizza más una cerveza de medio litro el delivery es llamando al 0800 10 220 pizza 0800 10 220 pizza y en todas las plataformas digitales los pedidos son de 12 a 0 horas en todos sus locales y podés seguirlos en Instagram en arroba healthpizza.ar gracias Marina y también recuerden en Instagram arroba y central market buenísimo todo lo rico que tienen ahí así que arroba y central market entren tienen un excelente delivery qué va a pasar con nosotros tenemos pocos minutos pero qué va a pasar con nosotros después de la cuarentena y cómo la estamos pasando cuáles cambios vamos a tener todo eso queda en manos ahora de Bárbara Abadi la licenciada Bárbara Macu qué tal bueno ante todo me parece que está buena tu pregunta qué va a pasar después de la cuarentena después de la pandemia porque me parece que marca algo que se tiende a olvidar y hay que recordar y es que va a haber un después que me parece que es lo que más angustia en este momento que es que la cuarentena en la pandemia tan larga no saber la incertidumbre que manejamos respecto de cuándo va a terminar cuándo llegarán terapéuticas vacunas cuando cuando algo mejorará hace que a veces pensemos aunque sea a nivel inconsciente que esto va a ser eterno que no se va a terminar es difícil cuando no hay una fecha en el calendario que uno dice bueno tal día ya está tal día termina el año tal día termina lo que sea que termine cuando no hay una fecha inconscientemente hay un deslizamiento muy sencillo a pensar esto no se termina nunca y entonces tu pregunta me parece que está buena porque apunta esto va a terminar no vamos a vivir siempre así respecto de cómo cómo será cuando esto pase la verdad que yo tantas predicciones no me animo a hacer te soy honesta desde ese momento claro no pero digo cómo nos va a afectar cómo nos va a afectar porque decir claro no existe en la historia de cada uno de nosotros que estemos 100 días encerrados en una casa ¿me entendés? absolutamente es inédito es inédito y eso que decís es importante no tenemos antecedentes en nuestra propia historia de algo así tenemos aunque otro relato la pandemia de no sé principios del siglo la gripe española relatos de situaciones de guerra pero esto a nadie nadie lo ha vivido antes y me parece que lo que más nos angustia en general yo sinceramente lo que veo es malestar habrá gente que se les arregla mejor que otra sin la menor duda gente que tiene una situación más complicada por motivos objetivos y por motivos subjetivos no es lo mismo haberse quedado sin trabajo que poder trabajar online o seguir trabajando no es lo mismo como vos comentabas tener un buen vínculo familiar que no tenerlo y no es lo mismo enfermarse que no enfermarse o tener familiares enfermos que no tenerlos entonces las situaciones varían mucho en función de situaciones objetivas de cada uno y subjetivas porque cada uno lo afronta según su personalidad según sus recursos anímicos según sus sus capacidades de hacer algo y de inventar algo y de adaptarse y de de resistir a esta situación que de por sí es difícil me parece que lo primero que está bueno hacer es aceptar que estamos en una pandemia que hay un virus que no sabemos muy bien cómo funciona que estamos todos guardados que hay algo de los lazos sociales que están no diría rotos pero que están resquebrajados por la distancia física que se aconseja obviamente por motivos sanitarios que siempre decimos que la distancia física lo principal es evitar que se convierta en distancia emocional y hacer uso de la tecnología que tenemos hoy ayuda a mantener los vínculos en la virtualidad pero también sabemos que eso es una apuesta que hay que tratar que hay que trabajar para sostener que no es lo mismo que se extraña el contacto físico que no siempre se puede entonces me parece que en principio hay que asumir que es una situación difícil y que lo que yo también creo es que hay una vivencia generalizada de pérdida que quizás ahora pasados los 100 días hay como que se empieza a aceptar y se empieza como yo diría casi a hacer el duelo por lo que se perdió porque uno escucha y cada vez más y antes incluso el que iba a festejar su cumpleaños el que tenía un viaje programado el que iba a empezar a abrir su nuevo decímelo a mí que cumplo mañana barbarita bueno vos cumplís mañana mi hijo cumpleaños el primer día del confinamiento teníamos el salón reservado con los amiguitos chiquitos invitados te cuento una intimidad bueno pero son todas cosas con las que hay que lidiar y hay que aprender a hacer con eso y a manejar ahora ya aquí más o menos que si pasaron cuatro meses es cumpleaños el 25% de la gente no es cierto si hacemos la cuenta entonces la realidad es que hubo un montón de proyectos que estaban planificados que no pudieron ser viajes insisto un montón de cosas que uno tenía pensadas y me parece que algo de lo que también perturba mucho es que es muy difícil planificar en este contexto pensar cosas que quizás a uno le dan placer fantasear bueno qué vamos a hacer un fin de semana largo qué vamos a hacer en las vacaciones cómo vamos a festejar alguien qué sé yo que se quiere casar un montón de situaciones que en este momento hay ni hablar de cuestiones laborales económicas donde es muy difícil planificar porque no sabemos muy bien qué va a pasar entonces yo creo que antes hay que intentar no coartarse la posibilidad de imaginar y fantasear con lo que vamos a hacer cuando esto termine porque eso también es esperanzador y permite a uno alegrarse por anticipado es la zanahoria que tenemos adelante tal cual porque esto en algún momento va a terminar es transitorio por más penoso que sea es transitorio entonces poder mantener una esperanza en el futuro que vamos a volver a reunirnos en familia va a volver a ver asados va a volver a ver fiestas todo eso va a volver eso me parece que hay que tenerlo siempre presente porque si no es desolador el panorama totalmente ahora el resultado viste es más negativo que positivo en mi opinión porque viste se ve mucho el tema de la gente que no trabaja como decías vos planteabas recién la gente que no ha podido abrir sus comercios el nerviosismo la falta de dinero la mala relación que eso te conlleva en la vida diaria viste estás nervioso absolutamente el nivel de irritabilidad la falta de tolerancia que eso genera el mal humor la angustia los miedos desde ya es un momento complicado eso hay que decirlo también hay una tendencia a más estados depresivos a más estados ansiosos por sí es todo un contexto que es muy complicado te hago la última pregunta no tenemos tiempo pero vos por ejemplo como psicoanalista estás atendiendo vía digital yo estoy atendiendo online sí ajá y cómo te adaptaste a eso y cómo se adaptó los pacientes cómo se adaptaron mira nos adaptamos muy bien yo debo decir que yo ya tenía algunos pacientes que viven afuera que ya los atendía online eran la menor o por supuesto que eran la menor una parte muy mucho más pequeña digamos de todos mis pacientes porque vivían afuera en general por motivos así porque no sé no gente que vivía acá y no venía pero yo ya tenía la experiencia de atender por videollamada o por STAIP a pacientes de afuera ahora se generalizó y debo decir que también eso muestra que a veces hay que ser menos prejuiciosos y más flexibles porque la verdad es que funciona muy bien los pacientes agradecen ese dispositivo lo toman lo proponen y funciona la verdad es que funciona muy bien sobre todo en este contexto de tanta tensión emocional los pacientes agradecen y yo también por supuesto poder tener esa vía para mantener poder seguir trabajando poder seguir trabajando y poder seguir ofreciendo a los pacientes que ya estaban un espacio de continuidad algo que se mantiene de otra forma pero algo que se mantiene que no se interrumpe y a la gente que se empieza a angustiar y hace nuevas consultas es una posibilidad de hacer una consulta que es del único modo que se puede hoy muchas gracias Bárbara muy amable otro día vamos a charlar un poquito más pero se nos fue se nos fue el tiempo dale te mando un abrazo un placer la licenciada Bárbara Abadi que estuvo el año pasado todo el año conmigo en la radio está en línea el periodista de Clarín a mí me encanta cuando cuenta y habla y escribe sobre medios entre otras cosas ha estado ahora ha estado trabajando en otros temas también que ahora vamos a consultar ha escrito dos libros es Alejandro Alfie que está en línea hola Alejandro soy Macu ¿cómo andás? ¿qué tal Macu? ¿cómo estás? gracias por llamar un placer un placer y vos aparte terminaste radio hace un ratito ¿no? exactamente sí recién terminamos a las 12 del mediodía un programa de radio que hacemos sobre medios periodismo se llama contacto digital qué bueno ¿dónde es? ¿y desde dónde lo haces? ¿lo haces desde tu casa? en la 990 ahí en Conde al 900 ¿vas a la radio o lo haces desde tu casa? voy a la radio ah mira sí, sí vos sabés que lo hacemos con Gastón Reutberg que él es un periodista del diario La Nación él está en toda la parte digital y vamos los dos a la radio después hay una chica que lo hace desde la casa y hay dos productores uno está en la casa y el otro viene a la radio también muy bien bueno medios qué momento no lo escuché el otro día a Suar en realidad no lo escuché en directo sino que lo leí como todo ahora no te perdés nada lo que es interesante lo podés ver a través de las redes sociales o de las páginas y todo lo demás hablando sobre la crisis de Polka el otro día también nos pudimos enterar que Suar entre otras cosas está con problemas económicos o financieros por lo menos porque está vendiendo una casa de Punta del Este no sé si tiene problemas por ahí no pero por lo menos puso en venta su casa y ahí contó sobre una situación estuvo en TN sobre una situación muy especial que está pasando Polka en este momento ¿no? Sí la verdad que es tremendo porque uno lo que ve en realidad es que la industria de medios está pasando como toda la economía del país por una crisis muy fuerte pero pensemos nosotros en lo que es una productora que hacía productos de ficción telenovelas series unitarios él hablaba que tenía creo 260 horas no sé por cuánto si es por mes o por semana no sé y ahora eso lo dijo totalmente hace 8 años tenía esa cifra en un año o sea tenía 260 horas al aire en un año y pensate que desde mayo no tiene nada al aire y lo último que produjo fue separadas que era una serie que dejó de emitirse en mayo pero que ellos terminaron de grabar en marzo con la cuarentena y desde entonces no grabaron más nada claro y eso está en sintonía también con con que Telefe le gane en audiencia porque no tienen producto ¿no? para poner en Canal 13 y lo que pasa es que vos fíjate Telefe es más de poner latas o programas en vivo ¿viste? o los que son típicos programas reality o un programa de juegos tipo Mar esas cosas sino lata o sea no necesita primero no hace de producción nacional lo que es ficción ¿viste? que ellos lo traen de Brasil o la novela turca en cambio el 13 siempre apostó a producciones nacionales de ficción y ahora no pueden grabar o sea con lo cual se les complicó muchísimo mira justo en mi Instagram que yo sé que vos visitás en las notas que hago el martes o el miércoles voy a hablar con el martes con este Culel con Pablo Culel ah mirá bueno vos sabés muy bien le explico a la gente es el socio Sebastián Ortega que suerte que tuvieron ¿no? porque les compraron la productora el año pasado claro y sí te digo mirá realmente los que producían ficción vamos a hablar en pasado porque hace cuatro meses que nadie produce nada están en una situación tremenda vos pensá te pongo el caso de Polka 350 empleados que durante cuatro meses no fabricaron nada Alejandro ¿qué va a pasar? porque él dice que no 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 le echa la culpa solamente a la pandemia sino que ya Polka tenía problemas financieros o económicos no sé lo dijo en televisión y bueno fijate vos lo que pasó con Ideas del Sur Ideas del Sur que era la productora de Tinelli cerró hace a fines de 2017 y también son como épocas vos pensá Polka se creó en el 94 Ideas del Sur en el 96 Polka la creó Adrián Suárez después se asoció con Canal 13 Ideas del Sur la creó Tinelli después se asoció con el 13 y después con Cristóbal López pero eran como de otra época ¿viste? o sea 400 personas trabajando en una productora si vos no tenés productos al aire todos los días no se justifica algo así ¿y cuánto porcentaje tiene Canal 13? porque aparentemente por lo que escucho de Suárez se está poniendo todo al hombro él o su parte no sé qué porcentaje tiene porque él está hablando de que por ahí dice ojalá que no tenga que cerrar Canal 13 ¿cuánto porcentaje tiene de Polka? yo creo que tiene el 55% Artear que es Canal 13 que es el grupo Clarín y el resto lo tienen entre Suárez y Fernando Blanco que es el socio claro lo que pasa es que Suárez fue el fundador de la productora entonces bueno para él es como su hijo digamos si de hecho tiene el nombre de su abuela dice que él quiere también le interesa que no no quede mal parado Polka por el nombre de su abuela claro sí es muy complicado hoy yo te diría que ya está cerrada ya desde unos meses porque no produce nada no pudieron pagar el sueldo ahora no van a poder pagar el sueldo en julio no pagaron el aguinaldo están digamos conversando las desvinculaciones como hacen según lo que dijo Suárez hoy está cerrada y bueno más adelante verán si pueden recuperar la que no quiebre pero para eso tienen que producir algo Alejandro le preguntaron el hijo del EUCO le preguntó si esto como planteó Suárez que tenía ya problemas económicos la productora antes de la pandemia y dice que no podía hacer un plan de que la gente se fuera y pagarles lo que le correspondía porque tampoco tenían el dinero para hacer eso y es que vos pensás hoy día primero no pueden hacer despidos está prohibido que hagan despidos por ley ¿cómo hacés con 350 empleados? y no producís la otra con el tema de los autos está cerrada la productora ¿no? viste que los autos decían en abril fue el peor mes de la historia porque hubo un mes que no se fabricó ni un solo auto en la Argentina bueno vos pensalo en una empresa que tiene 350 empleados y no produce nada no en un mes ya más de 4 meses si tremendo no tiene ingresos no produce está Polka está la de Tinelli Ideas del Sur ¿qué otras? Underground ¿qué otras productoras están que por ahí también están en la misma situación? no yo te diría que esas son las más grandes son las más grandes producción nacional porque después tenés productoras pero que están insertas por ejemplo no sé la de Viacom Viacom que es la de MTV Nickelodeon Telefe esa como es una productora internacional y bueno viste se arreglan de alguna manera ¿no? bueno ¿qué es lo que pasa con Underground ahora? por eso te decía que tuvieron suerte que se la compraron el año pasado o tenés productoras que tienen productos tipo Mandarina viste que la tiene a Fabiani a Fabiani y bueno es un programa que sale en vivo o lo pueden grabar pero no tienen que estar uno arriba del otro no hay cercanía entre los actores ¿no? entonces las productoras que hacen programas de juegos o viste lo que pasan en los canales de aire donde no hay acercamiento entre la gente eso pueden pueden hacerlo ahora las productoras que hacen ficción están muy complicadas claro porque vos imagínate que no pueden grabar una escena donde se estén besando abrazando nada claro nada y una telenovela sin dos personas que se amen no existe no 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 totalmente totalmente escúchame Alejandro tengo cuatro minutos y no tengo más tiempo te pido disculpas me encantaría hablar más con vos estás trabajando con algún otro libro tenés dos ya el tema de Spolsky también otro de Telefónica y estás también con con trabajando con el tema del hostigamiento a los periodistas ¿verdad? exacto sí mira respecto a los libros la verdad que todavía nada no 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 encuentro un tema que que lo esté trabajando para para un libro bueno hace un poquito más de un año hablar del coronavirus habla del coronavirus que es lo único que importa del coronavirus no estaría mal no estaría mal pero no no en principio me inquieta este último tema que vos comentabas del espionaje que estoy escribiendo un poco sobre eso viste que hay una causa judicial que está en Lomas de Zamora sobre el espionaje legal que el juez el juez está enfermo de coronavirus ¿no? que el juez y la fiscal están ahora con coronavirus pero bueno ellos están investigando cómo la agencia federal de inteligencia espió a dirigentes políticos gremiales empresarios y periodistas también en la anterior gestión la de Macri claro y ahí hay un caso que a mí me llamó mucho la atención que es el de Hugo Alconadamón el ex prosecretario de redacción en el diario La Nación periodista de investigación y bueno ahí están digamos las pruebas del seguimiento que le hacían a él desde la AFI la agencia espionaje oficial con agentes de de esa agencia o sea con espías pero formales o sea orgánicos dependientes de de la AFI donde iban por ejemplo a la cárcel le sacaban fotos al auto iban a tribunales y se mandaban whatsapp diciendo si Hugo está ahora acá a ver con quién se reúne para ver quién es fuente de él fíjate está en el cuarto piso porque él estaba escribiendo sobre el lavallato y entonces querían ver quién era que le daba y qué juez le daba información entonces mencionan por ejemplo dos jueces que estaban en ese piso en ese momento te digo eso es ilegal o sea el Estado no puede hacer eso bueno le pasó a Santilli le pasó a María Eugenia Vidal o sea bueno lo de Santilli es tremendo también o sea las cosas que y hay que decir algo el juez le muestra a las víctimas el material que hay y es un material tremendo ¿por qué? porque estaba en los celulares de los espías claro o sea les incautaron los celulares y no llegaron a borrarlos los espías y después cuando los indagaron reconocieron que efectivamente todo ese material era cierto y que bueno los habían mandado a hacer ese trabajo ahora hay que ver si alguno queda preso porque este como es la justicia argentina después están todos libres sí obviamente pero esto de alguna manera lo que nos muestra es ese submundo que a veces uno cree que existe y acá tenés las pruebas de que efectivamente se hizo espionaje ilegal durante el anterior gobierno a periodistas dirigentes políticos gremiales entonces está bueno que haya una investigación seria sobre eso para que sepamos realmente qué ocurrió y que nunca más vuelva a pasar algo así porque el Estado no está para espiarnos a nosotros o sea la AFI está para otros temas que tienen que ver con investigación de narcotráfico terrorismo sí seguridad para nuestro país exactamente y no para ponerse a espiar a los periodistas o políticos para esas cosas no tendría que estar de hecho es ilegal o sea violaron la ley al hacer eso claro claro Alejandro Alfie te agradezco mucho siempre muy interesante escucharte así que seguimos en contacto y te contactaremos te contactaremos en otra oportunidad para otro programa ¿sabés? dale Macu me encanta hablar con vos así que te agradezco mucho el llamado un abrazo grande es mutuo es mutuo igualmente aparte la gente le interesa mucho que vos cuentes sobre tus investigaciones y tus trabajos muchas gracias bueno gracias a vos un abrazo grande Macu adiós gracias Alejandro Alfie ahí estaba bueno ¿quién nos presentó Marina? en estos momentos de incertidumbre e inseguridad ¿dónde guardas tus valores? yo te recomiendo INGOT la empresa privada de alquiler de cajas de seguridad y resguardo de valores más importante de la región conocelos en www.ingot.com.ar www.ingot.com.ar voy despidiendo a Javier muchas gracias a Javier Martínez en la operación técnica ha hecho un trabajo espléndido genial gracias como todos los sábados a vos Marina muchas gracias a Cristian Dátola en la producción muchas gracias gracias Marina perdón perdón no hay problema y feliz cumpleaños mañana muchas gracias mañana voy a hacer un vivo en Instagram muy bien a las 3 de la tarde con Ramiro Ferreri que es un capo un bartender y ya me mandó unos traguitos así que voy a estar con mis hijos los 3 chicos y yo y vamos a hablar con Ramiro en el vivo arroba mazucamacu aquellos que lo quieran escuchar gracias Marina gracias a vos Macu Rodrigo querido un poquito de fútbol ya para despedirnos ¿qué tenemos? si Macu una noticia de último momento en el fútbol argentino se trata de un caso positivo de coronavirus de un jugador de argentinos juniors el chico de 21 años es Gabriel Florentín que es asintomático y ya está cumpliendo el protocolo de aislamiento perfecto bueno mira cómo está el coronavirus por todos lados te agradezco nos encontramos la semana que viene gracias dale Macu antes permitime un saludo especial a la diosa de Camila Burki que nos escucha junto a su familia desde Martínez y un saludo especial para vos mañana que tengas un gran feliz cumpleaños muchas gracias bueno me adhiero al saludo y al beso a Camila y a toda la gente que nos está escuchando en esta linda radio excelente radio que es Ecomedios muchas gracias y hasta el próximo sábado pasenla lindo gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias!